El trigo llega a las rojas ¡Papá! ¡Papá! Falcif... cualquiera... ...una Attend, ¡sí! ...ce energetic 벌써? Y tiene otra más fome... ... para el próximo año... Det viens de las fome... Un milico se arrancó, al otro viene a correr. ¡Ahhh! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Arriba de un alto cerro estaba la de un cerro! Si le sacamos el cerro, la grita se saca el perro y le... No, pero una guarda no se puede hacer. Ahí está la Mastroeli Electra de los tiras de la sangre Que me hay que bajar Ahí está la immature ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! Y recuerdo todos aquellos paisajes en donde tú reposas cuando calientas tu olor Me provocan a los paisajes en donde tú reposas cuando calientas tu olor Me provocan a los paisajes en donde tú reposas cuando calientas tu olor Me provocan a los paisajes en donde tú reposas cuando calientas tu olor Me provocan a los paisajes en donde tú reposas cuando calientas tu olor Me provocan a los paisajes en donde tú reposas cuando calientas tu olor Me provocan a los paisajes en donde calientas tu olor